Tras la confirmación de que el cuerpo hallado en una cisterna del motel Nueva Casilla en Monterrey, Nuevo León, es de la jovenlita de Bani Escobar, desaparecida luego de ser abandonada por sus amigas en una carretera, surgen detalles de cómo es el lugar y los usuarios han hecho comentarios negativos sobre el mismo. De acuerdo a Google Maps, el lugar tiene una superficie de 19.000 metros y el cuerpo de la joven fue encontrado en una vieja cisterna que está detrás del lugar, pero además a 700 metros están las instalaciones de la Fiscalía General de la República y por si esto fuera poco, el cadáver de la jovencita estaba cerca de la empresa Transportes Internacionales Alcosa, que estaba solo en unas calles del motel y además cerca de la Quinta Venecia, lugar donde se desarrolló la fiesta a la que acudió, pero lo más llamativo para los internautas son las condiciones en que se encuentra el lugar, así como el servicio y atención que se brinda, que han sido catalogados de mayo. Varias páginas confirman que el lugar estaba a punto de ser remodelado.